Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Elotes Locos de la Fares, donde tenemos en esta temporada el nuevo elote navideño. Va a llevar su tradicional limón y sal primero para que agarre buen sabor. Y estamos trabajando con mayonesa en color verde. Es mayonesa 100% comestible, es pintura vegetal. Y lo vamos a cubrir todo el elote. Posteriormente le vamos a poner quesito rallado en color verde. Para simular las esferas del árbol navidad, vamos a ponerle esferas de colores. Son esferas con color vegetal, 100% comestible. Y ahorita en esta ocasión tenemos color naranja azul. Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, TikTok, como Elotes Locos de la Fares. Y estamos ubicados en esquina de Plaza Juárez y Guerrero, frente a la lonchería y la panadería La Luz Roja. Estamos aquí, tenemos el servicio del elote de arbolito de navidad hasta el día 25 de diciembre, ¿vale? Los esperamos con un horario de 6 a 9, únicos horarios, únicas fechas. No te quedes sin tu elote y los esperamos. Para darle el toque final le vamos a poner una oblea. La oblea es comestible en forma estrella con una mayonesita. Sí, sí, sí.